Regresamos al ser amado, ligado, dominado, rendido y sometido y doblegado hasta que la muerte los separe. Trabajamos magia blanca, magia negra, magia rosada, magia azul, para que triunfe en el campo sentimental, emocional y económico. No permita que su hogar, su noviazgo o relación se destruya por medio de espíritus de alto poder. Trabajamos toda clase de ciencias ocultas para que usted triunfe en todos los campos que no ha podido triunfar. Políticos, económicos, sentimentales, sexuales, emocionales. Por medio de una ayuda espiritual, una invocación a un altar de alto poder, hacemos el trabajo que usted quiere. No hay trabajos imposibles, sino personas y llamados brujos incapaces. Con mi ayuda, usted triunfa. Marque a Colombia al 320-257-0666, Sebastián Santeros, para que usted triunfe y salga adelante.